Buenos días, mi nombre es Davidson Rojas, tengo 28 años, soy funcionario activo de la Fuerza Armada y oriundo de la ciudad de Lota. He estado 10 años en la institución, en los cuales 6 años me he desempeñado trabajando con radiofrecuencia y con presencia de radioactividad en la fracata Prat. Fui víctima de 2 diagnósticos médicos errados en el hospital naval y al momento tengo un cáncer con 15 nódulos en cada pulmón, una metástasis que viene de mi muslo izquierdo, de tamaño importante, en la que llego ahora a mi cerebro. La Armada de Chile no ha querido costear por tema económico una cirugía llamada Gamma Knife, esta es una radiosirugía que podría salvar mi vida o mejorar la calidad de esta. Al momento solicito auxilio porque me están dejando morir acá en el hospital de Viña ya que estoy hospitalizado, pero no se me ha hecho nada.